¿Es una broma punk? ¡Eh! Muy bien a todos, aquí estamos de nuevo en Memes Random Y es que pues subo vídeos todos los días reaccionando a memes Haciendo gameplay, reaccionando a misas, reaccionando a, bueno, básicamente a lo que... A todo lo que me decís Así que si os gusta este canal y os gusta este contenido Suscribiros porque aquí vais a tener memes para rato Y vídeos y reacciones y mucha diversión Así que vamos allá A ver, a ver, no, no, acá se necesitan bomberos matemáticos 2 más 2 igual a 4 Ahí que pone Yo no veo nada, sinceramente, a ver, por favor A ver, 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 a ver No, no, acá se necesitan bomberos matemáticos 2 más 2 igual a 4 ¿Pero qué es eso? No veo qué es eso No entiendo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 más 5 igual a 10 ¡Qué bravo, qué bravo! ¿Qué es eso? Uñas Son granos de arroz, ¿no? Se los dejo en sus manos, chicos 1, 2, 3 Lo veo complicado, la verdad Y aunque usted no lo crea Y aunque usted no lo crea La verdad es que es bastante bueno Le voy a enviar eso a mi ex Me gusta su pelo No quiero eso Casi igual Pues yo quiero hacerme con la vibración como esa Militar que la rompió con baile Tra, tra, tra En TikTok Fue expulsado del ejército Y más letra que haber pasado por hacer vídeos en TikTok Con juegos de azar y mujerzuelas De hecho, olviden el parque Yo saliendo de mi casa Eh, eh Todos me la pelan Todos me la pelan Y veo a la policía afuera Se rindió de conquistar a su crush Hice lo que pude, gente A mí se me hace que eres marica Volví con mi ex Dijo que había cambiado Y es otra persona que de verdad me quiere ¡Tú eres un juguete! Está jugando contigo, gente Y en otras noticias Locas, locas, locas Locas, locas Y si en 2020 te parecía extraño La NASA confirma Que sí existe el universo paralelo ¿Cómo? Yo eso no lo he leído, eh Yo eso no lo he leído ni oído en ningún sitio Creo que no es así Paracetamol Paracetamol A la Juan A la Juan Noticias de celebridades Uuuh Ay, la verga ¿Era misa? O era real O sea, se cae yo, pero... Aguanta, aguanta Espera un momento ¿Qué es eso? Espera, espera El que se cayó es verdad, es verdad Pero... Pero el que ha dicho ¡Ah, la verga! Tenía la misma voz que Misa No sé si es que ser o qué Con sus yates privados No te estás burlando, cabrón ¿Qué pasa, señor? No te estás burlando, cabrón Se está burlando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ese muñeco? ¿Y ese muñeco de dónde ha salido? ¿A los gatos se les pega? Uff, qué buena pregunta, mi No hay que pegarle al gatito Él no tiene... Él no tiene culpa de tus problemas de salud ¿Es normal que sea tan estúpido? No es estúpido Es avanzado Y en otras noticias infantiles Ah, vale ¡Hostia! Pero bueno Un niño de nueve años Se... En Puebla Estaba estresado Por exceso de tareas ¡El llantres! Tú ven, yo tenía razón Tenía razón Tenía razón No me gusta pasar por esta calle Joder, qué mal Porque aquí es donde me maté Hace cinco años Se desaparece Joder, de ahí Huye de ahí, joder Ponja Ahora es la que sigue Alan eres tan pendejo ¿Os imagináis? Vaya aparición, chaval Este es mi don Ah, tu compa te dice Que agarres la cartulina Para él declararse a tu crush Oh, guapo Maldición Guapo Hermoso Tengo novia y la amo Pues estoy aquí para aclarar las cosas Como un verdadero león Y ella te ama a ti Baila Me ha cantado eso A ver, a mí me gusta Poco a poco vamos creciendo Ay, es sí Ay, es sí Eso es creatividad, chicos Creatividad y el bueno Es hermosa Mi mente dice Cancún ¿Eso es Cancún? Mi cuerpo dice Hawái ¿Esto es Hawái? Son preguntas retóricas No necesito que nadie me conteste La cosa es Hawái ¿Y si hoy sale agua? Pobre diablo ¿Por qué? Mientras tanto En las noticias de Rusia Hostia Proponen que presos rusos Pero bueno, tío Así es como lo hacemos En la madre Rusia Me fui de vacaciones Con mi novio a Brasil Vaya huevazo, ¿no? Nos sentamos a comer En un restaurante Y pedimos una ensalada tropical Apareció el camarero Con un bol Con zanahorias enteras Con sus hojas Y un apio también entero ¿Qué es esta porquería? A ver, a ver No, no Acá se necesita Momeros matemáticos ¡No! Vaya, ya está Me he solucionado ¿Qué es esta porquería? A ver Que alguien me explique Yo me comí las zanahorias Y mi novio El apio sin ganas Por la simplicidad De la ensalada Al rato nos trajeron La verdadera ensalada tropical ¡Ya, ya, ya! Nos habíamos comido el floreto ¡Ya, ya! No sé ¡Ya, ya! No vayas Pero bueno, a ver Escúchame, eh Donald Trump Le mete otra sanción A Huawei ¡Huawei! ¡Huawei! No, Huawei ¡Huawei! Te le mandemos otra vez ¡Huawei! A por ellos ¡Huawei! Bueno, ya Perdón Bájale de huevos, wey Bájale Bájale de huevos No confundas Amabilidad Con coqueteo, preciosa Yo no soy amable ¡Oh, despacio, Franchute! ¡Esto es oro! ¡Guau! ¡Huelves a tu elfa Después de la cuarentena! Estás tan hermosa Como el día en que te fuiste Mojabragas No, hombre Nunca quisiste ser novia de nadie Y ahora serás esposa de alguien Pues solo pasó Sí, pero lo que nunca voy a entender Es cómo pasó Me desperté un día Y lo supe Eso de lo que nunca estuve segura contigo ¡Oh! ¡Menuda F! ¡No, hombre! Ya no te tengo miedo Cucaracha En toda la cara, chaval El bárbaro Este El bárbaro Dej El bárbaro La cucaracha Que huele, dice ¡No! Cuntón, güerá Tengo la cucaracha En mi cuarto ¡Ay, no! ¡Sí, ahí está! ¡Toma! Aquí está arriba de ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Cuando prenden las luces En la disco Y ves a la morra Que te están ligando ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No puede ser! Hoy en el metro un nene pequeño me cogió de la mano y me dijo ¡Papá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡This is incredible! ¡What the fuck! Y yo por seguirle el juego me reí y le dije ¿Qué pasa, hijo? ¡Rosy, me agrada este chico! En ese momento la mamá me miró y dijo ¡No es tuyo! ¡Pero podemos tener otro! ¡Oh, my God! Bueno, vamos a intentarlo, si quieres Yo me peleé con todo el mundo y no tengo con quién más pelear Todos me la pelan, todos me la pelan A mí, a mí, a mí, a mí todos me la pelan Oye, tranquilo, viejo ¿Qué discutas con...? ¿Qué? Según nuestros cómputos Son pocos los que leen tipografías chicas en vía pública ¡Ay, ahora ya entendí! ¡Ella no se fue! Pero bueno ¡Pues de que se vallara! ¡Wow! ¡Mongol! ¡Oh! ¡Ah! ¡Huirse! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Yo te elijo! ¡Hullera! ¡Ah! ¡Pues me va uno! ¡Se ha agafuido! ¡Dios! ¡Se ha agafido! ¡Mongol! Bueno, pues no hay meme final, ¿no? No, no hay meme final Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Recordad que subo vídeos todos los días Adios ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.